A continuación en HCH Televisión Digital un resumen de noticias enviado desde la ciudad de Siguatepeque. Comenzamos denuncias de HCH Barrios, nos hemos trasladado a Altos de San Antonio, cerca de la planta eléctrica de la NE. En este lugar han reparado calles, pero solo a los alrededores. Los vecinos de esta zona piden que las autoridades municipales envíen la maquinaria para reparar todas las calles de esta zona, ya que las principales están en pésimo estado. Aquí los taxistas ya no quieren subir porque sus vehículos se dañan debido a tanto bache. Aparte de ello, hay solares que también están en total abandono y sirven como botadero de basura clandestino y también son una contaminación para este lugar. Por otra parte, nos hemos trasladado a uno de los nacimientos que está ubicado cerca del Estadio San Miguel de la ciudad de Siguatepeque, donde una familia tiene varios años de no perder esta tradición. Bueno, la historia de mi nacimiento es saber que en esta época renace nuestro Redentor y por qué no decir que nos trae vida en abundancia. ¿Hace cuántos años lo elabora y cuánto tiempo se tarda? Bueno, esta vez me estuve un mes y de elaborar el nacimiento tengo 49 años. ¿Qué significa para usted tener esta tradición en su familia? Como ya se lo dije, para mí es vida, porque la alegría de la Navidad para mí es un nacimiento. Un árbol para mí no significa nada. Con este resumen de noticias desde Siguatepeque, retornamos a Estudios de HCH Televisión Digital desde Siguatepeque. Les informó Ricardo Castro.